Y eras, welcome to the Ripple, aquí estamos de nuevo con las aventurillas de toda la gente esta, vamos a ver, esta gente está volviendo, aunque está planchando la oreja, sobre todo Orti2, que se queda un poco con el Telele Y nada gente, pues continuamos, a ver que nos separa el jueguino y que, que, como se las trae Ripple, como se las trae, ahí tenemos a Sos leyendo Me cae muy bien Sos, tío, parece increíble, eh, y es de los primeros, tío, pero realmente es que, claro, crafteo 18, se te caen los huevos al suelo, ¿sabes? Que literalmente se te caen los huevos al suelo, en el mid game, end game o donde estemos, da igual, todo el game este, la fabricación es, es vital, tío, ya os digo A ver si espabilamos la Darla y poco a poco llamarada solar y nada, otro que, otro que va a caer, otro que va a caer con el puto cubo, eh Ya me avisasteis ya, pero madre mía, menudo, menudo desfase lo del cubo, eh, tío Vamos a poner una luz aquí Y vamos a poner electricidad por aquí también, para dejarlo bonito en astiplasti Sí, sí, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, y conducto eléctrico del, del barato, coño Del barato Bueno, 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 me gustaría tener más, más Biofarred Eh, tenemos a Trujitrés por aquí, dando tumbos y estábamos crafteándoles moviditas aquí, ¿no? ¿Cómo? Hortidos ha muerto, gente Hostia, tenía la malaria, loquísimo Loquísimo, que tenía la, ni me enteré Os lo dije y no Hortidos ha muerto, gente Hostia, pues era un personajazo Me cago en todo, tío Dios, empezamos bien el capítulo, tío Hortidos tenía la malaria Nicole, claro, es un paquetillo, Nicole, tío Bueno, podemos ver el personaje aquí exactamente, ¿no? Pero Nicole tiene medicina... Un 7 Mira que, me acuerda, me están viniendo a la cabeza, eh Le puse, les puse que... Mira, eh, tío, no paran de meterme en el puto culo, tío Lo vamos a reinstalar, solo por los jajas A ver este qué tal ha salido, tío A ver si ha salido bello y bonito Como en mi huevecillo derecho Mi huevecillo derecho es más bonito que el izquierdo Claro, tío, pues por si a alguien le interesa, ¿vale? Que no creo, no, no creo, no, Zulvan No le interesa a nadie, vale, vale Bueno, se ha muerto Hortidos, me cago en todo Pero, en fin, era un clon Tío, el evento de los clones Es como que... Que canela, ¿eh? Este es mediocre, pero bueno Todo añade cosas, ¿no? Empeorar no lo empeora, supongo yo Y aquí podríamos hacer un... Caminillo... Tal Pero, pero bueno Lo de la... Lo de la nevera me lo habéis... Esto es un respiradero Lo de la nevera me lo... Me lo habéis comentado Pero ya lo arreglé en el último capítulo, ¿vale? Pero bueno, como vamos un poco... Iba a decir Trujillo, no estarás comiendo tal, ¿no? Joder, se nos ha muerto Hortidos Pues Hortidos me duele un montón, tío Me jode Y a Yukiko ya le ha entrado el Telele aquí ¿O qué cojones? A ver si le ha entrado el Telele El Telele Colón no necesita rescate Va... Iba a decir, va a venir un Dogi-Dogi Pero no, el Dogi-Dogi come a su lado Y ya está Vamos a aparcar esto por allá Y... A ver, Yukiko va a estar en coma Igual que Barnish va O sea, los comas no los vamos a arreglar ¿Vale? Así que vamos a quitar a este Y a este de aquí, ¿vale? Ahí Los ponéis aquí Y ahora lo volvemos a poner de Medicina Pero... Tienen en una cama Y a Barnish va Tenía el arma Y ahora ya... Ya no La abstinencia cúbica de Yukiko Ya, ya, ya Ya, ya El puto cubo Me está tirando a la gente Para el suelo todo el rato Bueno, al menos Ortiz ha vuelto en sí A Ortiz hay que hacerle un ojo Bionac Vista 75 Y con el ojo tendrá 125 Increíble, tío Sos no sabe qué crafte... Ah, estamos crafteando Dos ojos No A falta de uno o dos Eh... Pero... Sos, entonces Esto es un ojo No Pero hago lo que me sale De la polla Ya, pero tienes una orden Me la sudo la polla Vale Pues nada Ya algún día Ya... Vale, la caravana ha llegado Y el cadáver De Orti 2 Lo digo porque el cinturón Es como un arma, ¿no? O sea... Si, por ejemplo... O sea, ese equipo Si Brody la palma El pack Lo podemos aprovechar Ah, no, mira Lleva todo lo de... Pero pone contaminado, ¿eh? Ah, si lleva... Lo lleva aquí El muerto Lo lleva desnudo Vale Pues nada Vámonos Lo lleva encima Qué curioso Que a veces te dicen No, no, se puede llevar No sé qué Y ahora lo lleva todo En el bolsillo Y dice Jal, qué puto... Hostia, tío ¡Orti 2! Vamos a hacerle... Ahí Vamos a hacerle Una pequeña Fotografía aquí, ¿vale? Para... Hostia, tío En fin, oh, tío Vaya peluca me lleva, ¿no? De típico monje Con la redondilla Pues nos sobra una habitación, gente Habrá que llenarla, ¿no? ¿Qué hacemos? Un salto abducido Súper complicado Porque... Bueno No sé Iba a decir por qué tal Pero no, por qué tal, ¿no? Esto se puede estudiar, ¿eh? Venga, vamos a... Sir, ¿qué problema tienes? Presenció la muerte De un aliado No, no lo has presenciado Sir, no lo has presenciado ¿Qué dices? Dios, y los parásitos ¿Se va a arreglar algún día o no? Sí, ¿no? Es la calidad final del tratamiento Cuando lleguemos al 300% Entiendo que sí, ¿no? Joder, vean la movida, tío Ortiz ¿Ves a Ortiz? Ortiz sí que vio morir Colón o muerto Pero no lo ve Corro temible Pantalón Bueno No, tampoco No hay pa' tanto, ¿no? No hay pa' tanto Lo digo porque Sir debería ser quien estudió el cubo Pero bueno Vamos a traernos a dar like Esta vez No, no quiero Vale No, no, no Estudia el cubo Y aquí Vamos a hacerlo de madera Hostia, me jode que A ver Mobiliario no, estructuras Venga, voy a hacer una cosa, tío Llevo días pensándola Eh... Ortiz Priorizar Vale Tampoco Lo encierres aquí Pero a ver Ortiz, ¿estás volviéndolo? Sí ¡Ah! Hostia, tío En fin Venga, hazte este Deshazte este Vale, así siempre tenemos uno Para hacer la copia aquí Venga, Ortiz Es que Ortiz es demasiado bueno Es mejor que Ortiz 2 Ahora sí Vamos a vigilar De noche para nadie Esto está cheto Pero bueno Esto lo tendríamos que haber hecho Hace tiempo Ya está A tomar por culo Y esto, no sé O ya veremos cuando lo acabamos ¡Ah! Hostia, para, 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 para El Monolight ¿Qué hacemos, tío? Lo reviento Que yo creo que sería lo suyo, ¿eh? Y lo voy a hacer Ahora ¿A qué? No, tenemos dos tumbados Sulban No te calientes Ortiz 2 Sí Ya desaparecerá Ortiz 2 Me gusta enterrarlos ahí Es como que vuelven a la Pachamama, ¿no? Es como No sé Rescatando a alguien A ver Porco no tiene a nadie más A quien pedirle ayuda Para rescatarlo Pero dice que si Puedes llegar a su posición Alien se une Pero Y salvarlo 11 torretas Un mortero Y dos Jackings 11 torretas es mucho O sea, es mucho Si vamos todos, no Pero no iremos todos Evidentemente Y un mortero Un mortero O sea, se cae ahí a lo tonto Y a ver A ver, Truji ¿Podemos meterles ya Moviditas O no, tío? Truji 3 Salud No, Truji 3 Perdón Hay que implantar las placas Y hay que implantar Esto, ¿no? El corazón suprarrenal ¿Era? Sí, ¿no? Sí Y a este hay que implantarle también El corazón suprarrenal Ahí está Vale, creo que se van ya A poner ready Dar like ¿Ya lo hará? Quiero que lo haga Dar like No, no, no Sipi Estás fumando, porros Sir Vamos a probar, va Ya que le apetece Pues que lo haga Pero Sir es mejor que Sipi Y que Nicole Sobre todo Estás fumando, porros Nicole Dar like, por favor Levántate, tío Déjame dormir Nicole, vete Vete a pasturar Anda, que Lo tuyo es serio ¿Ha salido bien? Creo que da igual La medicina que tengan, ¿no? A lo mejor da igual Tiene lógica Y se queda aquí Trujillo Oye, pues tenemos a dos Flanagrans de estos Ahí Dos ready, tío Da guay, tío El corazón ese Que hacía, ¿no? Que se vuelvan más salvajes Y coman más también Pero bueno, en fin ¿Qué le vamos a hacer? Dar like Está tardando mucho, ¿no? Me da colonos sin enterrar Esto puede afectar Negativamente al humor Bueno No les viene aquí Me gustan las placas Como son Como trozos de chapa Puestas En plan Como si fuera Un coche de Mad Max ¿Sabes? Investigación ociosa Vale Habíamos investigado La comida De Supervivencia Uy La de burritos Que han caído, tú Hacer hueco más Aquí Joder ¿Qué ha pasado? Hay un Mucha casualidad, ¿no? Tanto cadáver aquí De golpe Hostia, bro Lo de la comida Ah, espérate Vínculate esto Lo de la comida Empieza a ser Delirantemente delirante Tenemos comida Supervivencia Pero solo hay como 16 ¿Estos porros? Ah, fruta grave Vale, vale Gastemos Sí Gastemos Slots Vale Es que la cocina Supervivencia La irán haciendo Cuando no haya más Nada más que hacer ¿Vale? La cocina está bien ¿Vale? Está muy Muy bien Quizás podríamos Poner más De la pro ¿Eh? Porque hay muchísima comida 12 16 ¿Vale? Siempre hay que calcular ¿No? El múltiple De tal y cual Y pascual ¿Vale? Primero hacemos La otra siempre rápido Pero A la que haya Metele gas Nicole Es retrasada Tío Tienes comida Que flipas aquí Que te podría dar Un boost Pero no Pero no No quiere Puto Rimwell Tío, hermano Bueno, ¿el cubo qué? Uy, ¿lo he prohibido? Yo no lo he prohibido ¿No? Lo he prohibido yo Vamos a dejarlo en permitir Eh... ¿Qué hora es, tío? Es que hay velo... Hay velo gris Ah... Vale, vale, vale A ver, recordemos Que tenemos el ritual ese Del pulso ¿Vale? Pero bueno Estamos bien ¿Vale? O sea, lo digo Porque con eso Trabajan menos Trabajan Pero menos No sé La colonia va que flipas Tío, yo creo Me habéis comentado también Temas de hilo diablo Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Nunca he plantado hilo diablo, tío Vamos a plantar aquí Hilo diablo Esto de momento Y que Si hacía chaquetas Uy Hongo de hilo diablo Pero el hongo Este frágil hongo Fue diseñado genética Para producir una red de seda Que es difícil de rasgar Y vale Mientras que el hongo Tarda mucho tiempo en crecer Solo las celas exóticas De ultratecnología Superan el rendimiento De sus fibras Unos dicen Tardan más en crecer Que Que el Bueno, que qué Que el algodón Por ejemplo Igual, ¿no? Lo diablo De hecho ¿Dónde tenemos el algodón En esta partida? ¿Tenemos algodón? No tengo algodón Esto es algodón, ¿no? Lo podríamos Podríamos hacer una tirada De hilo diablo Porque de algodón Tenemos tela Para 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 Vamos a plantar Hilo diablo Aquí también Vale, pero aquí también Venga, dale al pey Y vamos a poner El El suelo este Que queda Queda muy bonito, tío La verdad Mejora El Esto lo vamos a Atalar Mejora un poco El rendimiento No sé si es como Si fuera fértil o no Pero bueno Extranjero Curtido What? Mira Nos regalan un colono Es un Bueno, nos regalan A ver Es lo típico, ¿no? Salud Una obstrucción En una de las arterias Críticas Vale, hay que ponerle Un corazón Es viable ¿Cómo? La luz del sol Me quema los ojos Y siento que la piel Se me calcina Hermano Ahí velo gris No te está tocando el sol Va, este será Muy pesado, tío Ah, es que es topoterrario Hermano Es delicado Tiene la memoria Sus habilidades Nunca decaerán Joder A lo mejor le pasa Como Brody Porque Brody También era así Brody Brody tenía unos stats Que flipas Pero ¿Dónde vas? A ver si va a pasar de largo Vamos a mandar Sputer Que era otro Ocultista Si pasa de largo Vamos a hablar con él Un momento Permitir que Sí, sí Te unes Te unes Vale A ver De Yonky No eres nada, ¿no? Te tenemos que poner Un corazao Vamos a hacer un corazao Le voy a poner uno biónico Que son mejores Que los normales O sea, es que claro A ver Y se lo va a fabricar él Hay corazones biónicos Sí, vale Pues venga Detalles Vale El Radle Radle se llama Venga Vamos a ponérselo Bueno, habrá que hacer Componentes avanzados También Vale Y como es topoterrario Hay que hacerle A ver Trabajos Sí Ponte un uno Ponte un uno Vale Puede ser paciente Médico Como lo llevas Que flipas Vas a ser el médico Junto con Darla A descansar Pues claro Hay que descansar En esta vida No Vas a cuidar niños Todo el mundo cuida niños Aquí Bueno, esta gente inútil Mejor que no toque los niños ¿No? Cuatro personas cuidando a niños Está bien yo creo Vale Adiestrar No Porque es salir al campo libre Y tampoco es importante ¿Vale? Cocinar Tiene un puto 18 Pero no Vas a hacer cosas más importantes A cazar Tampoco vas a ir a cazar La construcción Tiene un 18 ¿Eh, hermano? Le voy a poner un 4 Guau, pero es que Mira, mira, mira Hostia Nada No construyas No construyas Minar Tiene un 20 Minar Qué salvajada, hermano Pero no Porque le va a tocar el sol Y va a estar dando por culo Cortar plantas tampoco Va a ser Otro forjador Le podemos poner un 3 A todo esto Porque va a ser 3, 3, 3 En arte Déjate de tonterías No vas a transportar nada Ni vas a limpiar Y... Y... Sí Estudiar, sí Si no hay nada que craftear Pues a estudiar Vale Entonces Proyectos Esto hemos puesto Que lo haga cualquier trabajador Perfecto Así que se pondrá él también Componentes avanzados Cualquier trabajador Perfecto también Y el ojo biónico Lo va a hacer SOS Podemos poner cualquier trabajador Porque debe pedir cualquier humano Venga, va Tírale Vámonos Let's go, gente Vale Vale, 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 vale Vale Vistiendo casco antibalas de acero Bueno Pues ya es algo Está bien Vistiendo capa Joder, tú Llegas y te vas a dormir Hijo de puta Tío, el robot Podrías no entrar aquí Imbécil Porque ahora Le has destorbado El tema Jóvenes felices Exteriores Expectativas altas Pues 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 tú verás Oye, Orti2 Que te Que te folle Vaya, tío Ahora lo despertaremos Le haremos una Una fotámbala Darla Está bien Porque van a estudiar más Bien Truji por ahí Este Que vamos muy bien Vamos que flipas, chaval Bowman tal tal cual Nicole Ya Ya estás Equípate La espada larga Podríamos hacer lo que Me dijisteis Y Orti También Cuando te despiertes Ponte El fusil Headcat Extra La forja ¿Es esto? Sí Vamos a hacer Espadas largas Me dijisteis Espada O maza Creo que maza O porra Hacha O espada A ver Cualquier cosa De esta Supongo yo Y me dijisteis De uranio Es lo mejor O la maza De uranio Puede ser que me dijera Es maza de uranio Vamos a hacer una maza De uranio Vamos a hacer una maza De uranio Y si no Ya me diréis No Sulban Y la venderemos No pasa nada ¿Vale? Pero vamos a hacer Una maza De uranio Lo que la va a hacer Sos Es que Sos Tiene más habilidad Que el otro Esta si que quiero Que la haga Sos Los ojos Y tal Porque da igual Como salgan Bueno a ver Da igual Salen como salen Pero Sos Sos un boludo Vamos a poner a Rale Al lado de Sos ¿Vale? Porque como son los crafters Los busco a mano Pues tal Al final Aquí después ya tenemos Esto es un poco La morralla Lo siento mucho Pero Nicole Tenías que atender A A un pana Y lo dejaste ahí En la miseria Más Más absoluta Eso no se hace Tío Eso no se hace Sulban así Cállate Me da to Cállate Eh Pizarra Vamos a caber aquí Hostia Cuánto material Tenemos De locos De locos Esto lo teníamos Que mover Para arriba Sí Vale Y al final De robots Así más ¿Qué es esto? What? Muro de alienisca Estamos totos Porque ponedlo aquí Anda Por eso hay la No entiendo Que ha pasado ahí Ya no sé Que os iba a decir Gente Sulban Pues sería una mentira Pues quizás sí Vamos a meter aquí Aquí Vamos a Vincular Por ahí Y vamos a meter Otro aquí Copiar No Copiar No O sea Construir copia Perdón Vale Venga Dale ahí Mi bro ¿Qué más Se puede hacer Tío? Un segador Flamígero Piquero Son soldados ¿No? No vale la pena Entiendo yo Podríamos ir haciendo La antena Esa Me dijisteis muchas cosas Del bioteque Ya no me acuerdo muy bien Pero tranquilos No os agobiáis ¿Vale? La antena Mecabanda ¿Era? Bomba descontaminante Una bomba de filtración De aguas subterráneas Que limpia lentamente El terreno contaminado La contaminación extraída Se convierte en packs De residuos Ah vale Lo iba a decir Porque digo Podemos poner Packs de residuos Y en medio esto Bueno Y hacer un bucle ¿No? Para que no se expanda La contaminación No lo sé Un poco feo ¿No? El asunto Un dispositivo A ver Más feo es tirarlo Con las cápsulas Vale vale También tenéis razón ¿No? Dispositivo Cuando se activa Emite un potente pulso De un meca De señal meca Que atraerá A un mecanoide salvaje Ultra pesado Este sería el siguiente tier ¿No? Y el nodo de banda Un amplificador Los nodos de banda Deben sintonizarse Con un mecanizador específico Esto añadirá una banda Esto es para tener Más mecas ¿Vale? Pero bueno Por ahora Tampoco quiero más Más mecas Podríamos ir haciendo esto Pero estoy viendo Que es barato No me hace falta Lo digo Porque construir El gran gestador Fue Fue una gran gesta ¿No? Podríamos meter Más movida Esta Una escultura El vacío No Pero una lámpara De pared Tampoco Pero una baliza De esquirlas Creo que A ver Bueno Se veía Aquí mismo ¿No? Baliza de esquirlas Nos falta una La podemos hacer Quedará mal Por aquí Por allí Sé Un poquito Pero bueno Mira aquí llega Me gusta que esté Un poco Que cuesta Treinta y uno Vale Vamos a hacerlo Eso da más Más ventaja De tal Y luego Las estatuas De bioferrita A ver Las podrían Nos faltan dos Todavía Pero bueno Se pueden ir haciendo El cubo ¿Cómo anda? Le falta un poco Vale Dale mi bro Bien Sos Hoy el nuevo Rale Bueno Ahí está estudiando Porque claro Sí No Está bien Que estudie esto Tío También es bueno Tío Tiene un 18 ¿Sabes? Está muy bien Va a encontrar Rápido Más plastiacero Lo que no sé Si estamos Para encontrar Bueno Falta un montón Todavía Sos Te has hecho Ya Mira Ya ha salido Excelente Y con arte Un husky imperialista Se llama La maza JP Espada larga De acero A ver Daño cuerpo a cuerpo 10 33 Claro Es mejor Penetración de armadura 38 Está bien ¿No? Claro Es que es mejor Ya está Sin más Hace más daño El equipo Espada larga Tiene más penetración La espada larga Pero bueno A ver No hemos probado Una espada larga De uranio Vamos a hacer Una espada larga De uranio Para Para chequearlo ¿Vale? Espada larga Uranio Ahora Ahora no me saldrá No me saldrá Cualquier trabajador No Sos Puto amo Sos Pabilate anda Claro Si no sale excelente No lo podremos comparar Un gran depósito Plástico ¿Cómo? Pero si estaba al 26% Pero que putas fumadas Uy ¿Alguien se ha caído aquí? ¿O qué es esto? Refugiado incapacitado Ah 11 torretas Si estás fumando porros Que voy a ir allí Joder Ha salido lejos Tío Aparte Cruzar el desierto Me di cuenta Aprendiendo Mis cositas Que al cruzar el desierto El forraje es una Una así Progreso Estudio Ha revelado cierta información Se trata de un dispositivo Arqueológico Que Puede interactuar Con criaturas orgánicas A distancia Probablemente es una pieza De una estructura Mucho mayor Fue destruida O desmantelada Hace mucho tiempo La maquinaria Es un núcleo Es inhumanamente Compleja Y aterradoramente Poderosa Su propósito Y método de acción Siguen siendo totalmente Y no se reprime Su nivel de aval No se sabe Qué ocurrirá Cuando el dispositivo Se active por completo Eh Pues Es que no me acuerdo Si Es el que nos va a transportar Es el que va a convertir Los animales En carnivestias O qué Pero bueno Hay que jugar con eso Tío Hay que jugar con eso Creo que provocamos El vacío Y apareció esto ¿No? En vez de Lo que nos interesaba Una putada Tío La verdad Pero bueno Whatever Gente Me está encantando El puto juego este Te lo digo muy en serio Que me parece algo Fusil de cargas Lo está haciendo El Radle este Radle Mira Truji Está intentando entender algo Pero es un Vale Voy a decirle a SOS Que se relaje un poco Porque Ahí está Que ya lo estaba viendo En amarillo Y digo Algo le está pasando Es decir El tío le gusta currar Tío Aparte ahora dice Hostia Ahora hay otro compa Crafteando Buah Dos crafters Tío Va a ser la boya Esto Va que Podrías Triturar animales Tío No da de si el asunto Primero priorizan Hacer comida Yuki Claro Yukiko era Cocinadora Y quien más Tenemos tirado Y Barnisba Era la otra Cocinadora O sea Solo tenemos a Bakers Cocinando Espérate Podría ser ¿No? A ver Radle Haría unos menús Que se te va a la pinza Ah tenemos a Sir Pero bueno Sir nunca 18 Radle Igual que Radle Madre mía Sir Lo que pasa es que Sir no cocinará Nunca Siempre hay cosas De estas Y Sputer Bueno Sputer Si Bueno Siempre hay que ir Al taladro A ver Que se Pero bueno Puedo pillar a Sputer ¿Dónde está Sputer? Sputer Está aquí comiendo Un bistec Tritura un poco El panorama Hermano Que Es que no No caben No se nos va a estropear La comida No si La comida se te va a estropear Tienes aquí comida Para parar un tren Bueno pues tío Yo quiero para parar Cuatro trenes Cuatro trenes Bala de esos Sabes Cuatro trenes japoneses Esos con la punta Ahí Bien 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 tiesa Esto que pasa Está vinculado Lo que pasa Está cerca de De nada A ver Vamos a Es que no se si estamos Para largarnos Se están dejando la comida Por el suelo Y todo De De como está el patio Investigación ociosa Es que no se que investigar Más Tanques de crecimiento Como vamos Es que en la última expedición Mira cuanto Plastiacero No nos urge ir ahí Pero Claro Ahora que tenemos A Randle Es que Estoy por hacer Otra de estas En realidad A ver Esto cabría aquí Si cabría ¿Vale? Ponemos la puerta aquí Y ya está Evidentemente O sea No sería Total Ya está Descuadrada Con el paso este Pues lo descuadramos Un poco más Y Y a real A Sandunguera ¿No? Cabría aquí Entonces hay que echar Eso para arriba Vale Esto lo ponemos Así Seguirá recibiendo El 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 bufo De De las mesas Esto A ver Si lo pudiéramos A ver Se podría poner aquí Pero es que Esto Tampoco necesitamos Que tenga el bufo De las mesas Como tal ¿Sabes lo que te digo? Incluso lo podemos poner aquí Tiene luz Y a tomar por culo Porque es la A ver A ver Si que podemos poner Fabricar escultura Del vacío Nos faltan un par Las voy a hacer ya Tío Detalles Que lo haga SOS ¿Vale? No, perdón SOS no El Brody El Toto Aquí está Que las haga Brody ¿Vale? Esta también La está haciendo Brody No Que la haga Brody A ver Es el único Que la va a hacer ¿Vale? Ah De Jade Claro No la hace Porque no hay Jade El suficiente ¿No? Eh Hacemos De mármol Solo hay tres Bueno Es que hay otras prioridades Pero bueno Las esculturas Estas del vacío Si que las puede hacer El Lupe Lupe El S Así que se ponga Que se ponga el lío Esta silla La vamos a reinstalar aquí Venga Esta Esta puerta Se va a ir a Aquí Y aquí Vamos a poner una copia De esto Voy a gastar esto Sí Vamos a reinstalar La movida esta Es que ni nos va Ni nos viene Pero bueno La podemos Poner aquí Vale Que no cabemos Eh tío De locos De locos Vale Perfecto Ya tenemos el hueco Vamos a empezar con esto Vale Vamos a hacer una mesa Para cada uno Tío Me dirás que no Hermano Les ponemos aquí Una silla Toto guaparda ¿Vale? Es que ahora Desmontan La puerta de madera Desármala Hermano Está bien Esto se tiene que ir ¿Eh? ¿Dónde sulban? Pues Aquí mismo Venga Vámonos Claro Y el muro este Vamos a instalar aquí mismo Venga Let's go Y el hilo diablo Tío A ver que tal ¿Vale? Vamos a dejar de producir Algodón Pero bueno Tenemos tres agricas Y no Y no da la madeja ¿Eh? No da la madeja Tío Es que Me da miedo Parar de cultivar Pero ¿Sabes? Como que me apetece Decir Mira Esto Vamos a pararlo Pero Sinceramente Da miedo No te voy a engañar La industria cárnica Con los jabalí Se te va la pinza ¿Eh? La obsesión Pongo más por el cubo Le ha hecho caer Pero si no Lo puede tocar O sea Bowman se ha vuelto a Se ha vuelto a A obsesionar ¿Eh? Se ha vuelto a obsesionar Y no tiene acceso al cubo O sea Que no funciona No funciona Como me dijisteis Que a ver Me lo dijisteis Supongo Para Por probar ¿No? Que me lo dijera Barnis va Equípate un Piñao piñao Que Barnis va Como es de Falla Ponte esta Como escupe fuego Le pondremos un Hellcat también Y Que tire fuego A lo loco Yukiko La otra buena Tío Vale Y Ya está ¿No? Si ya está A ver Bowman Está Haciendo un Puto cubo Esto Ortido Hay Ortiz Ya no existe Ortido Vale Sir Vete Para acá Damelo ya Vamos a estudiar No sé Voy a seguirlo haciendo ¿Vale? Porque ¿Dónde estaba Ortiz? Vente Vale ¿Vas a estudiar? No Estudialo ¿Eh? Sí Vale Ortiz ¿Qué vas a hacer? ¿Está ladrando? No, no Quédate Quédate por aquí Pero no me lo encierres Es muy rápido El men A ver El perro ¡No! Sal de aquí ¡No toques! ¡Ah! Si Pilo ha tocado también Hostia Se están infectando Todos con el cubo Escaneando Escaneo subterráneo De acero Vale Bueno No sale Plastiacero ¿Eh? Nuestro área No sale Plastiacero Tío Pues yo pensaba Que el cubo Lo tenía controlado Pero ya veo que no ¿Eh? Se obsesionen igual Y Y a Barnis Vale De hecho que se ponga el arma Y lo que ha hecho Es venirse a Y patee Coño Con algo ya Una puta vez Pesadilla De asunto Venga Vamos a sacar comida buena Bueno Lo interesante Es que no tenemos A nadie tirado por el cubo Porque se lo dejamos tocar Pero claro Entonces eso va a más Y aunque no le No le dejes tocar el cubo Solo su Es su presencia Gente Su presencia En la colonia Ya provoca que Que tal No sé cuánto tiempo Hay que estudiar No sé si hay solución A lo mejor no hay solución No, estoy haciendo el primo Estaremos a la puta partida Esperando que el cubo explote Y salgan unos tentáculos Ocupas aquí Podría ser, tío A ver Por cierto Los taladros ¿Cómo van? Vale Aquí todavía hay Hay movidita Y aquí también hay Hay movidita Vale, vale Están sacando su Su asunto Vale Eso es importante Es interesante Y todos lo Lo queremos Cascos de marine No hay para todo el mundo Hace falta Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿No? Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es que como podéis comprobar Esto es una locura Hay Hay mucho Mucho trabajo Y esto ¿Por qué no lo acaban? Porque no les sale Vale Ahora vendrá Ortiz Y le mete ahí Un zembombazo Y lo acaba rápido Vale Que pille el martillo Está siendo un capítulo Muy tranquilo Pero a la vez Claro Pensad que tengo Lo del cubo ahí, tío Y Cada dos por tres Se nos cae alguien Eso es una putada Ortiz ¿Qué haces? ¿Limpiar su cedia? Ah, faltan componentes Uf Componentes Avanzados ¿Eh? Esto Cualquier trabajador Vale También hay un robot crafter Vale Pero bueno Radley ha acabado De hacer No sé qué cojones Estaba haciendo Pero bueno Ahora se pondrá A hacer un componentes Componentes Hombre Podrías hacer componentes Avanzados ¿No? Te lo acabo de pedir Esta lista Hermano Espérate Voy a decirle Reseteate un momento Vale A lo mejor Nos faltan No Porque tenemos Un montón De componentes Tenemos 45 componentes No Pero si he dicho Cualquier trabajador Trabajador SOS ¿Por qué? Y he dicho cualquier trabajador Mira Vamos a quitarlo Son cosas Molaría poderlo arrastrar Porque así Es un poco incómodo Pero Yo no hago videojuegos Yo no Yo no le sé a nada Espera hasta tener 10 Acaba este Ahora sí Vale Ahora dejará Y te vas a poner A hacer lo que te pido O Tío Eso da una rabia Tío Da una rabia Que dejen el trabajo A un pixel De acabarlo Dos Vaques Vaques Que no hay nada Para cocinar Y Pues mira la tele Da igual Que me da igual A que si Ortiz También está Eso es que Eso es que Nos vamos a ir Vamos a por el plastic ¿Te vas a llevar a Ortiz Otra vez? Ya ves Cuanto hay De un día y pico Cuidado Vamos a llevarnos Primero de todo Esto Que luego se me va La pinza Y como no me lleve esto Ya verás tú La risa El burro este Y Y el otro burro ¿Dónde está? El potrillo Vale Que así Así pues Vamos un poquito más ágiles Entonces De gente Hay que llevarse a Nicole Aunque ha demostrado Ser Delegantemente Patética Como médico Pero bueno A ver Nos podríamos llevar a Sir Investiga muy bien Sí Pero También es No Vamos a llevarnos a Nicole Eso Tiene que ir así Nicole Vete para allá Anda Yukiko Te estás aburriendo ¿No? Pues te vas a venir Ortiz Te vas a ir Porque minas que flipas Vale Nicole Yukiko Y Ortiz Está bien Tres Ah no Pero va que se aburría También Ya pero Tío Molaría Aquí ¿Cómo vas de minería? No No Vale Va que es useless Total ¿Y Yukiko? ¿Cómo vas de minería? Bueno Inútil Total También Pero bueno El que no nos vamos a llevar Es a A Brody ¿Vale? Porque Es una boca que alimentar Y no colabora en nada Entonces De aquí No nos llevaremos Absolutamente Nada Yo creo No Provisiones de viaje Ya lo ha calculado ¿Vale? Pero aparte Hay que meter aquí Nos llevamos toda la comida buena Nos llevaremos también Toda la vegetariana buena ¿Vale? Y nos llevaremos Toda esta también ¿Vale? Dirás Es mucho No es tanto De esta medicina Nos vamos a llevar Cinco Y de esta Nos vamos a llevar Un saco lleno Quince ¿Vale? De comida llevamos Los sacos de dormir Tres Que son los que necesitamos Y enviamos Venga Dale ahí hermano Venga Vámonos Vámonos Está guay tíos Yo que sé Son moviditas por hacer Le dan Le dan Asunto Joder Muy profundo ¿Cómo? Ten cuidado Los insectos se han enojado Scooter Sal de aquí Pero vamos Cagando leches Y mira Antes de que se vayan Pues vamos a Aprovechar el panorama Un momento ¿Vale? Venga Vámonos para acá Scooter Métela ahí Vamos a poner A Nicol Aquí Vamos a poner A Zippy Aquí Todos los Piñao Piñao Para Pau Joder Con el puto árbol Ahí No mola Espérate Porque tercera Tiene que formar Parte del grupo Si no Le va a meter Un tiro en la cabeza A alguien Ya que lo dice El Tito Sulban Vamos Vamos a dejar Un espacio Aquí Esta la vamos A mantener Abierta Tú tira Para atrás Vienen Ponte para acá Varnese Sos Ponte Aquí mismo Venga Venga Y así entran De uno en uno Puter Yo pensaba Que le dabas Oye Y el nuevo Tío No El nuevo No le hemos puesto La porra a nadie Estoy como escuchando Ah vale Vale Son los tiros De Aquí debería haber Alguien Para que Ponte Aquí Ahí está Vale Lo digo Porque Quien dude De que cojones Hago Si están conectados Forman parte Del mismo grupo Entonces no se pueden dar Entre ellos Pues eso tengo entendido Vale Nicol y Sipi Va Ya está Venga El resto Pa' casa Venga Sipi Dale ahí Le han pegado Tiros A los perros Ah Con Sipi Van los perretes Esos Pero me da ni mal La peste Buah Yo preocupado Madre mía Nicol Vale Hostia Estos Que Le ha caído El arma A Sputer Porque Sputer Te falta No Es que Sputer Tenía dos centáculos Entonces Jiji Jaja Pero claro Hay un problema Y es que Es que es muy patoso Yo creo Entonces le podríamos poner Tiene dos Quíteme esto de encima Se lo quitamos Le podemos hacer Brazos y moviditas Vale Los que se van de colonias Se van de colonias Sputer Se ha llevado la paliza De su vida Está bien Que tanque Muere en once horas Pero bueno Yo creo que lo van a apañar Se va a meter ahí Y alguien lo va a curar Entiendo yo Los animales Los burros Pues nada Quizás Uno de los burros Que nos llevamos Tiene la peste Claro Radler ahora es médico Y es buen médico También O sea que lo tenemos De puta madre Fieras Nos despedimos Se os quiere un montón Hemos llegado ya Al final del episodio Un episodio tranquilo Pero bueno Me hemos descubierto Que los muros Da igual Porque Se obsesionan igual Una puta mierda Pero creo que Si no lo hubieran tocado No va a más No lo sé Se os quiere Chao Chau Chau Chau